La información del Mundial al Instante, porque ya estamos en modo final. Argentina juega la final de la Copa del Mundo. Entrenamiento del elenco nacional, muchas cuestiones por resolver, muchos interrogantes. Primero, ¿volverá Acuña a la titularidad? Está en condiciones de hacerlo. Jugó Taglefico bien en el otro partido, pero seguramente Acuña vuelve al once titular. A partir de allí, definir si el técnico va a jugar con cuatro defensores, como en el último encuentro ante Croacia, o bien, vuelve Lisandro Martínez para armar una línea de cinco. Y después, saber si Di María está en condiciones o no de ser titular. Todavía falta mucho para lo que es la final. Nuevo entrenamiento del equipo nacional pensando en lo que va a ser el encuentro decisivo este domingo a las 12 del mediodía de Argentina frente a Francia.